Olis, hace bastante que grabé el último clip que habéis visto sobre la organización de la habitación y antes de enseñaros cómo lo tengo organizado, quería enseñaros pues una cosa que me ha llegado gracias a Cristo de Aliexpress, bueno dos cosas que me han llegado y ya pues termino de organizar la habitación y ya enseño lo que es el resultado final con absolutamente todo. También tengo que decir que debido a la devolución que hice con los monederos que habéis visto pues he hecho otra compra en Shein, no era muy cara y bueno son cosas que necesitaba también así que cuando me lleve pues lo enseñaré. Y tengo actualización sobre el tema del pedido con Mirabia y es que supuestamente ha llegado ya pero el problema ahora es que la tienda ha cerrado por vacaciones así que hasta el lunes que viene no puedo ir y realmente espero que no perderlo porque en la aplicación pone como que tengo nueve días para recogerlo pero a la vez pone que tengo que ir el día 28 y luego en el cartel de la tienda pone que están cerrados hasta el día 25 que queda en domingo entonces tendría que ser el lunes 26 de agosto así que esto es una puta mierda no voy a volver a poner esa tienda más en la recogida de los paquetes prefiero poner la otra en la que he puesto lo de Shein la cosa es que me da un poco de cosa, no sé, la persona que atiende no me da muy buenas vibes pero bueno, la sigo poniendo allí, así que nada, dentro de unos 10 días así me llevará lo de Shein y lo veréis. Vamos a centrarnos en él ahora porque quiero terminar ya de ordenar lo que es la habitación y ojalá me salga como yo quiero, quizás no, no lo sé, vamos a ver ahorita lo primero, me compré una camisita de Goyo, de Sator Goyo a un euro ¿por qué? porque hay un truco en el que si te haces una nueva cuenta con Aliexpress pues te dan un descuentazo por ser nuevo y lo quería probar para ver si funcionaba ya la cuenta por fin y pues eso, me he pedido esta camiseta que a simple vista parece muy ancha y es la talla M pero ya me la he probado y no me gusta como me queda igual ya me la veréis puesta pero ya os digo que no me gusta como me queda y hasta que no adelgace no voy a poder ponérmela pero es por el tipo de tela tampoco sé qué tipo de tela tiene porque en la etiqueta no ponía nada de hecho se me ha roto quitando la otra etiqueta nada, o sea, no sé qué tipo de tela es pero es una tela de mierda la ilustración está súper chula, la verdad tanto por delante como por detrás pero la calidad de la camiseta es una mierda y en los brazos igual, está como súper largo y no se estira entonces me viene, pero me viene bastante apretada es una lástima, pero bueno algún día sé que me la podré poner pero no sé si será pronto lo más importante, el organizador de maquillaje que como me ha pasado con la camiseta al crearte una cuenta nueva descuentazo valía 40 euros originalmente y de hecho me iba a comprar el de 40 euros pero el mismo, exactamente el mismo estaba a 8 euros casi 10 euros o sea, un descuento de la hostia por lo tanto, menos mal que no la cagué y no hice eso recomiendo que se vayan a hacer una compra súper cara o os hagáis una cuenta nueva y aprovechéis el descuento de ser nuevo pero eso sí, es un coñazo crearte cuentas nuevas y hacerlo así con todos los pedidos obviamente, porque solamente es con un producto no es con toda la Z, ¿no? que tú quieras viene así de grande así que vamos a abrirlo juntitos a ver qué tal tenía muchísimas ganas de que llevase esto desde hace meses que lo vi tanto en SIM como en Aliexpress y por fin lo que se ve así es lo primero que se puede apreciar y está muy bien protegido por lo visto en la caja no hay nada más y así se ve se ve un poco más pequeño de lo que pensaba, la verdad vale, sí es pequeño más pequeño de lo que pensaba pero bueno, está bien por el tema de mi habitación porque no es muy grande viene con el plastiquito por 8 euros la verdad que está demasiado bien es una ganga pero ya digo que 40 euros no vale esto no sé si habrá otra versión más grande a 40 euros pero si realmente esto vale 40 euros no vale la pena porque es muy pequeño estoy quitando un plástico protector vale, pues no me va a caber todo lo que quiero, la verdad pero bueno está bonito como veis se cierra se abre y aquí hay más espacio luego por aquí están aquí habrán más cajones que no se ven muy grandes la verdad aquí no me van a caber las cremas y así o sea, lo que son las cremas no me van a caber y luego por aquí donde se ponen los labiales y tal esto me encanta como podéis ver aquí los labiales aquí abajo también y está cubierto que es lo importante que no entra polvo y por aquí pues más cositas por aquí se abre también entonces se abre por aquí y tiene aquí unas patitas también y a los cajones está chulo la verdad pero me lo esperaba un poquito más grande eso sí voy a empezar a llenarlo de las cositas de de make up que lo tengo aquí tachán más o menos lo podéis ver y ya cuando termine todo ordenado y demás lo enseño también quiero quitarme los cajones que tengo por aquí al menos quitarme uno porque son dos estanterías bueno dos cajoneras no sé cómo decirlo y al menos quitarme una entera porque quiero usarlo para el merchandising como digo aquí tengo tantas cosas que todo no me va a caber ahí es demasiado pequeño así que si me puedo dejar una aunque sea yo creo que va a ser muy complicado meter todo esto ahí sería meter más que nada todo esto y todo eso yo creo que va a ser imposible pero bueno ahora veré veré cómo lo resuelvo Dios mío me estoy muriendo del calor sudando a mares que ya quiero ducharme creo que llevo dos horas o una hora y media si no me equivoco y más o menos lo tengo no me convence mucho la verdad no sé si voy a hacer algún cambio pero bueno ya os voy a ir enseñando todo lo que he modificado y si habéis visto mis otros vídeos enseñando parte de la habitación pues veréis los cambios está el nuevo mueble voy a mover esto que esto es lo que no me convence porque no tengo espacio para dejar eso y esto tampoco que es donde dejo las joyas que no tengo una mierda pero bueno ahí tengo algo ahí la pegatina de Lissandra por aquí pues tengo las brochas y demás por aquí las paletas que claro el día en el que tenga más paletas pues obviamente esto no sirve entonces no sé si poner sí o sí otro mueble de estos porque creo que es absurdo porque no tengo muchas cosas para meter pero no lo sé entonces por aquí he podido meter esto lo he llenado como he podido está lo que es la skin care principal lo más importante que está por aquí y luego algunas cositas más hay pintalabios que no me cabieron bueno estos son máscaras de pestañas que no me caben en el otro lado y ahora enseñaré en concreto esto tampoco me cabía en el otro lado entonces pues aquí tengo esto la base las tijeras el corrector y esto no me gusta mucho como está pero ya veré como lo cambio por aquí los poquitos no son muy grandes entonces es una putada luego estos dos de aquí esto lo tengo que separar lo que va a ser que lo he metido a presión ahí tengo todas las esponjitas y tal como veis se abre así no bueno que esto también lo puedo abrir ah se me sale lo que digo que algunas cosas lo tengo a presión para que esté guardado pero bueno se puede sacar está un poco inestable por el tema de las patitas y que esto no es que sea muy ancho que digamos pero bueno por aquí pues cosas varias por aquí pues tengo más cositas mascarilla para los labios las pestañas y demás pero vamos yo creo que me va a faltar otro cacharro más no sé si como este dejadme ideas en los comentarios porque no sé que comprarme más para lo demás y por aquí pues no me cabía mucho de hecho los pintauñas los tengo que poner de al revés como podéis observar los pintalabios los pocos que me cabían porque la altura no es que sea muy buena y bueno aquí en este huequito en este huequito he dejado esto he rellenado todo todos los huequitos por aquí abajo nos lo he enseñado también entonces hay partes que no me convencen pues lo que digo es dejar esto aquí porque claro cuando lo vaya a usar lo voy a tener que mover todo el rato y la brocha de estas también siento que me falta algo pero no sé el qué y ahora continuamos por esto lo que he organizado aquí tengo más que nada la medicación y aquí las lentillas y alguna cosa más por aquí pues lo que sí uso pues este sí que no me gusta tanto la crema aquí tengo horquillas bueno por aquí hay un detalle nuevo es eso de ahí que lo tengo que lavar que está llena de mierda pero bueno esto de aquí también lo cambié porque como ahí estaban las cabezas de las pelucas pues he puesto la estantería que estaba en esta parte la he puesto aquí que cabe perfectamente luego aquí excepción de comida tengo que estar todo lejos para el tema de la comida o alguna cosa más ahí está la peluca de Miku que no he podido guardar que tengo que comprar y más cositas lo de la batidora y demás bueno cosas varias de comida que no puedo poner en la cocina luego por aquí como podéis observar tengo que mover sí o sí el perchero para poder pasar porque la habitación es muy pequeña y entonces por aquí lo que tengo es la ropa interior toda la ropa interior las medias también como lo dije que le voy a poner aquí las medias por aquí los sujetadores por aquí los accesorios del cosplay y demás las orejas de gatito y corbata accesorios en general pero también hay de cosplay y eso está muy chulo de verdad que me encanta como queda el otro azul lo he tenido que tirar porque al lavarlo se me jodió y bueno aquí está lo de los cosplay aquí tenemos esto lo quiero guardar en otro lugar los tutus porque cuando tenga otros cosplay voy a almacenarlo mejor y aquí tenemos lo de halloween y navidad y lo he guardado así pero tengo claro que necesito otro de estos o de otra forma para guardar los cosplay porque voy a tener más en un futuro y bueno así ha quedado esta zona por aquí tengo lo de los juegos de mesa los juegos de las cartas y demás no sé cómo lo veis y la máscara de Ryu que lo hice de pequeña y todavía la tengo luego por aquí abajo organicé en su momento aquí he puesto lo que son las cartulinas folios y demás que puedo usar que ya se me ocurriera algo por ahí tengo los fieltros en una carpeta por aquí pues los vasos de colección y cola aquí hay espacio también porque si eso lo pongo en otro sitio yo que sé por aquí tenemos cosas carpetas de tema de estudio y demás por aquí tengo esta es mi carpeta de las cosas importantes de médico y denuncia o lo que sea de trabajo y demás y aquí tengo pues más arte guardado de dibujos antiguos y por aquí que está hecho una mierda todavía no me jodas que esto lo puse nuevo la carpeta la quiero enseñar porque es de cosas que he ido coleccionando y aquí hay pues más material que no sé si tiraré o algún día usaré o yo que sé tengo que empezar a hacer manualidades porque tengo un montón de material de goma eva yo que sé que me sobra y por no tirarlo pues lo dejo ahí guardado por si otra curiosidad que tengo por aquí esto lo voy a cambiar dentro de poco que enseñaré también un clip por aquí tengo los suplementos que ya me quedan muy pocos y tengo las consolas lo de las extensiones también cuando me compre los packs de las pelucas voy a usarlo uno para las extensiones porque aquí son un coñazo por aquí tengo los juegos y alguna cosita más cds y demás y la bebida esa porque la quiero coleccionar la botella me mola mucho y ya esto cuando tenga la estantería nueva pues no estará así no sé si tendré todo este espacio libre pero parte del espacio sí y por aquí tengo lo de la peluquería y alguna cosa más que aquí también puedo ir guardando alguna cosa que no use aquí he dejado un cajón para todo lo del tema de informática yo que sé cables aquí tengo pues el micro que no he configurado todavía ¿qué más tengo? yo que sé un trípode cosas de informática por decir así de la cámara o de lo que sea luego en este cajón de aquí que tengo que abrir primero este aquí tengo pues lo del tema de dibujo montón de papel de dibujo de acuarela y de los retratos el blog de bocetos aquí tengo las acuarelas aquí la pues eso para pintar tema de dibujo por aquí tengo lo de estudiar las nuevas libretas que os he enseñado los sobres que lo utilizo para ver los gastos tengo aquí varios más libretas más cositas de estudio por aquí abajo hay más más que nada libretas para estudiar y aquí lo último que está súper desorganizado no le he tocado ni siquiera es lo del tinte las cosas de peluquería básicamente pero bueno está un poco hecho mierda esto de aquí realmente no sé para qué lo voy a usar está libre por completo y al final aquí lo voy a usar y he puesto tanto lo de arcilla como los pinceles lo otro rosa lo tiré que se me cae los pinceles y demás voy a tener aquí guardado y así esto no sé por qué lo he puesto mal pero no se cierra esto lo tengo libre y he metido aquí unas cosas que me han sobrado y por aquí también he modificado un poco vamos cosas que no uso tío entonces para qué mierda lo voy a tener aquí tengo materiales que sí uso tema de la cinta por aquí tengo todo lo de pintura y por aquí he puesto como he podido todo lo que me sobraba del mueble este antes de enseñar el canapé os voy a llevar a la otra habitación donde he puesto las pelucas lo enseño ya y así no se me olvida pues he organizado como he podido las chaquetas en el perchero en las que más uso y demás y por aquí están las pelucas colgadas aquí en estos tocanchos que por cierto esta la habitación donde suelo bailar en stream así que si no me has visto bailar en stream me tienes que seguir ya lo saben en Twitch mal de la cabeza al igual que aquí ahí tengo la cámara se ve ahí encima la cama y aquí la laptop que está renderizando ahorita y bueno quiero también que sea esta habitación el tema de fotografía de producto y todo eso porque ya la condicionaré cuando tenga el foco y demás espacio ahí porque también lo organice yo todo os voy a grabar porque me hace ilusión que veáis todo lo que lo organice yo solita bueno la cama está así por mi padre y ahí pues tengo la cámara la silla gaming que no la he tirado todavía 200 pavos a la basura y todo esto lo organice yo la estantería la puse encima de la silla la silla mi padre no la quiere tirar las uso como de soporte por decir así esto también lo compré yo esto que está ahí colgado son cosas de mi hermano un montón de libros que bueno mi hermano no viene pero ahí está no se tira nada y esto está en mi habitación pero no lo quiero porque es un cachivache algo que me estorba y así es y el poco espacio que tengo para bailar pues es esto no sé cómo enseñarlo bien porque la cámara no me deja alejar más que esto pero para que veáis todo el rato me estoy chocando con la mierda esa que está petadísima por cierto la peté yo de ropa de mi hermano o sea petadísimo pero petadísimo súper petado pero bueno más o menos organizado está eso sí tuviera y qué absurdo poner la cama ahí de hecho si abres la ventana se pega una hostia pero bueno yo no sé cuándo va a venir a dormir y si llega a venir pues ya lo moveríamos como se pueda la mesa esta la movemos por ahí o lo que sea pero espacio hay espacio está chulo está chulo por aquí una novedad es que he puesto la caja esta de las cajas que está medio rota pues la he puesto para los productos de limpieza que lo tengo por aquí donde el burro este o el perchero como se llame la guitarra que algún día aprenderé a tocarla y por aquí he cambiado unas cositas esta caja la voy a pintar próximamente en stream y bueno aquí están los fieltros aquí los álbumes donde están las prints y dibujos y demás y esto es lo que he cambiado del otro sitio aquí donde he puesto pues los llaveros por si me lo tengo que llevar al salón del manga este cachivache no es tan grande como por ejemplo esta caja que es donde estaban aquí voy a guardar otro merchandise sea el de Akimakura el mousepad camiseta lo que sea aquí cabe y aquí de momento está el cuadro de la novia cadáver por aquí abajo están las tazas que esto se va a quedar pequeño cuando compre más pero bueno y aquí están los marcos para las prints por aquí están los álbumes de las prints y bueno cositas varias de material el cuadro que algún día venderé ya lo iré acomodando mejor conforme pase el tiempo por último tenemos el canapé que todavía me queda por organizar mejor pero más o menos el Tetris está hecho por aquí tenemos todo lo del tema informático esto tiraré alguna caja más pero bueno también está la cámara que no la he conseguido vender todavía y algunas cositas varias tengo mi maleta pequeña un radiador esto es el carro de la compra y aquí abajo está lo del portátil una caja que la caja esa la he llenado de las cajas dobladas ahí tengo recuerdos que si algún de que le he pedido de eso decídmelo en los comentarios y por aquí lo que compré en Shein lo he metido lleno de ropa que o no voy a usar o es de invierno más o menos una mezcla pero bueno todavía cabe más ropa seguro y por allí pues cosas varias una caja que ahí también tiene cajas como podéis ver más o menos organizado está y nada me voy a la ducha ya estoy deseando no paro de estar con el aire acondicionado y me siento súper mal porque estamos en la madrugada y hace un calor horrible y claro moviéndome pues es peor todavía así que eso leo en los comentarios vuestra opinión sobre el cambio de la habitación y qué podríais mejorar vosotros qué cambiaríais qué productos compraríais para tenerlo todo más aún organizado y espero que pronto pueda organizar la estantería pero bueno ya el siguiente clip será con los otros productos que me he comprado adiós bueno bueno al final he hecho otro cambio más he puesto este mueble que estaba allí abajo lo he puesto aquí y lo he rellenado como he podido más o menos aquí con las paletas lentillas la colonia y alguna cosa más pero bueno esto no es definitivo porque todo lo que hay aquí dentro va a ir en este cajón algunas cosas cuando lo organice que no va a ser pronto la verdad y porque más que nada la medicación y eso entonces este no va a quedar así es provisional y también he conseguido hacer espacio aquí y he metido pues lo demás me tengo que acordar que hasta aquí el protector solar porque esto es que lo uso casi todos los días por decir así entonces bueno no sé si sacarlo o dejarlo aquí pero ese es el cambio que he hecho y aquí lo de lo otro que estaba petadísimo ahora pero bueno más o menos me ha quedado este por completo libre para Karakuri así que ya en un futuro pues eso lo que está aquí pues lo pondré aquí y más organizado y mejor ¿sabéis qué significa este paquete? por fin o sea por fin me ha llegado el puto paquete de Mirabias no me lo puedo creer y no me lo esperaba que fuese así cuadrado yo pensé que iba a venir en una bolsa porque no sé no me acuerdo ni cómo es la imagen la verdad pero la pondré por aquí me ha costado 10 euros solamente porque es la primera compra de Mirabias o sea que esto incluso es más caro así que tenemos que pensarlo de esta manera que no me acuerdo cuánto es pero digamos que vale 20 euros no creo que lo que esté aquí dentro vaya a valer eso pero bueno me ha pasado una cosa extraña y es que cuando he ido a recoger el paquete en la aplicación me ponía un lugar donde de punto de recogida y en la empresa GLS me ponía otro punto de recogida diferente entonces cuando he ido al primer punto de recogida pues me han dicho que no lo tenían entonces yo me puse a entrar en la página de ellos de GLS y pues me ponía un local completamente diferente así que tenerlo en cuenta si compráis en Mirabia o a lo mejor son las empresas transportistas de España que son una puta mierda y puede ser que le regresa por eso pero no sé eso que la aplicación pone en un sitio y en la empresa otro y ya estamos casi en septiembre falta una semana y voy a hacer nuevas compras en septiembre o sea este vídeo lo noto como demasiado largo ¿no? ha durado un mes prácticamente la caja viene un poco hecha una mierda pero sí es una caja yo creo que estaba yo equivocada y pensé que era una bolsa pero no es una caja se ve así me la quedaría pero está un poco hecha mierda a veces está guay los dibujos no o sea se nota así los japoneses está chulo el detalle la verdad es que una de las cosas que valora un montón de los productos es el packaging tengo claro que cuando haga la empresa el packaging tiene que ser la hostia pone la etiqueta de thank you y una cajita sonriente que bueno vamos a ver creo quiero que lo veáis por su nombre ya la he abierto no he visto nada chachán vale veo un montón de chuches comida supuestamente la temática era yuyutsu kaisen yo creo que me han estafado hapo box se llama esto a ver yuyutsu kaisen tenemos un mogu a mi me encantan los mogu de hecho hace nada me compré uno el otro día me compré uno vale 2 euros de normal en las tiendas asiáticas y el de melón me gusta mucho así que genial ya he visto algo de yuyutsu esto no se lo que es algo de gelatina seguramente bebida con sabor a uva no me atrae mucho la uva pero bueno lo probaré luego por aquí unas galletitas que creo que son saladas no tengo ni idea viene un poco roto pues no se osea parece ensalada no se por qué pero bueno una galletita dime que son cacahuetes que es muy raro en la imagen haba frita sabor a 5 especias no me atrae mucho sinceramente va a ser una mierda esto vale esto lo he visto en una tienda asiática igual pero sin el doraemon supongo que es un caramelo o algo no lo se pero ya esto vale 2 euros de normal un euro y pico me parece una estafa pero bueno que mas tenemos por aquí vaya mierda que timada lo de yuyutsu kaisen no lo compréis en serio pero aquí tenemos un chupachup que pone la imagen que es queso y una fruta no se ah pone mango lácteo bueno mango con leche basicamente porque hay navaca y es un chupachup tenemos tambien vosotros contad que esto vale 20 euros y luego encima la estafa estos son como gominolas si yo estoy tocando por el cliente que son gominolas blocotón puede ser está todo en idioma takataka no lo se pero bueno la imagen parece pizza algo asi otro chupachup bueno piruleta mas bien rollipop este parece de naranja no se de naranja y lo verde algo mas y ya por ultimo de comida una gelatina no se si es fresa esto me lo voy a comer ahora supongo que si es fresa lo malo es que no veo fecha de caducidad en ningun lado me da un poco de cosa pero bueno esto me voy a desencir de por si si tengo que ir al baño lo pongo en los comentarios vale lo unico especial de yuyutsu unas tarjetas que encima es carton básicamente es lo que es un papel recortado no se va a apreciar en cámara pero bueno se ve ahí que está recortado y y por atrás pues tiene esto ilustraciones como cartas por atrás tiene la misma ilustración sukuna baby está guapote me kamaru novara otra vez novara yo creo que es más querida incluso que sukuna eh megumi esto que mierda es ah el sukuna super fea pero vamos que esto es lo único especial de la caja de yuyutsu ya habéis visto en la imagen que expectativas versus realidad mi novio aquí y otra más cartita no sé ni que voy a hacer con las tarjetas estas ya está ya ni más nada o sea que decepción y yo super ilusionada por esta caja o sea quitando esto vale digamos que esto vale un euro o como mucho dos vosotros creéis en los productos que os he enseñado que son chupa chup esto 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 y esto 20 euros me siento estafada así que no creo que vaya a volver a comprar en la aplicación de Miravia a no ser que me recomendéis vosotros algún producto que hayáis probado porque sinceramente es eso o sea llevo todo el mes ansiosa y esto ha sido como un regalo para mi porque es un capricho totalmente ansiosa para mi cajita de yuyutsu y lo único de yuyutsu son las tarjetas que veré como las guardo pero vamos decepción total la verdad hay una que está repetida no hay que os voy a darme cuenta esta esta y esta son ilustraciones iguales solo que están diferentes están mucho mejor hechas que esta está recortada voy a dar porongas sinceramente no quiero irme con un sabor amargo pero bueno dudo grabar probando esto así que ya os diré en los comentarios si me acuerdo preguntadme y os diré si estaba bueno lo que he probado porque es que es muy poca comida para hacer un vídeo y para añadirlo aquí no sé si voy a coger la cámara para un clip de uno al día no probando porque esto no me voy a comer todo de sentada a lo mejor me como uno o dos al día pero si puedo probar me apetece más esto voy a probar esto si no lo vamos con un sabor amargo que nos ha dejado esta mierda de caja vale son gominolas así huele al químico gominola de fresa tal cual tampoco es muy lo que más me ha gustado de toda la caja es mogu porque ya lo he probado y sé que me gusta lo demás las habas esas que decepción voy a probar el culo del doraimo uy textura huele como a mandarina la textura es muy rara más o menos como como la gominola si brillito tiene como una salsita no sé naranja a mandarina tiene este más sabor que la gominola de fresa la verdad a la gominola pues le voy a dar un 6 y a esto le daría un 7 y a ver este gelatinoso con una salsa uh mierda me lo meto tal cual una gelatina más blanda que el otro bueno esto si gelatina el otro gominola gelatina de fresa con leche no vale la pena sinceramente si hubiera sabido lo que había dentro real de la caja no lo hubiera comprado me daría esta mejor que la la gominola que aquí tiene muy poco sabor un 7 entonces la gominola un 6 y lo otro un 8 más o menos bueno eso nada no cometáis el mismo error que yo espero que os haya gustado todo el vídeo a pesar de este final medio amargo y eso holas os enseño rapidito una mini compra que he hecho en Druni esta vez me he ido a Druni en vez de a Primor necesitaba ciertas cosas y digo voy a probar allí a ver que tal lo primero que saco un cepillo no se lo que me ha costado la verdad tendría que ver el ticket porque no pone el precio por ninguna parte cosa que no me gusta la verdad que lo tengan todo como con QR para que le pregunte a la dependienta he visto que las cerdas son muy blanditas pero extremadamente blanditas porque aquí dice que es para el pelo fino y frágil que es como yo lo tengo no sé si esto me quitará luego la laca a ver no está mal es que tengo ahora mismo el pelo recogido y estoy sudando a mares no se ve muy mal pero vamos que es blando de cojones necesitaba un peine nuevo porque el otro estaba hecho una mierda súper roto y asqueroso así que vamos a ver esta marca que tal esta se supone que es una marca profesional de los peluqueros y tiene un montón de cepillos específicos para el tipo de cabello que tengas pues eso en mi caso frágil y fino más cositas esto me lo quería comprar desde hace unos meses que de hecho me iba a comprar la de la cara completa pero la he visto pequeña de tamaño y he pensado y si no me viene y me gasto 10 euros porque esa sí sé que valía 10 euros esta no sé lo que vale lo mismo no tiene precio no sé si la compra ha sido menos de 50 euros pero por ahí y nada esto se supone que es un antifaz quiero sacarlo para ponerle aquí pues frío o calor y te alivia se supone que el dolor de cabeza o te desinflama las ojeras y todo eso por haber dormido mal y esas cosas no me ha parecido bastante guay la idea así que lo voy a probar la verdad lo que yo no sé esto como se lava tal cual le echamos aquí el agua y como se pone la ropa supongo yo espero que no se rompa esto de aquí o sea yo no la metería a la lavadora la lavaría a mano por miedo a que se me rompa esto y las bolitas pero bueno ya os contaré cuando la ponga en el frío sobre todo la voy a usar para frío porque para calor decidme en los comentarios para qué sería para calor o sea yo sé que para el frío es para descongestionar esta zona y para el dolor de cabeza pero para calor que ayuda poniendo calor en esta zona y la marca es pues esta no tengo ni idea pero bueno me hacía mucha ilusión tener una mascarilla de esas la verdad que más cositas me he comprado esto es un acondicionador yo nunca me compro acondicionadores pero es que no he visto mascarillas y como tiene todo lo que yo quiero y lo que necesito es que en Druning no he visto mucha variedad de mascarillas que tiene Primor por ejemplo entonces la próxima iré a Primor para comprar una mascarilla pero de mientras pues voy a probar este acondicionador a ver que hace es de Pantene que lleva biotina y más fortalecedor de proteína ayuda a reducir la caída del cabello y a que crezca más fuerte así que como en poco se me va a acabar las dos mascarillas mini que me compré la otra vez pues me he hecho esto y de momento mascarilla hasta que no se me gaste esto no me voy a comprar otra mascarilla porque os voy a enseñar esto es un spoiler del siguiente vídeo que vais a ver sobre el tema no sé si lo habéis visto antes o después de este vídeo pero es sobre el tema de cambio de look el spoiler es este vale voy a enseñar esto y a ver si lo cojo y esto que no sé si me voy a cambiar o no a lo mejor no me gusta como me queda y me lo tiño todo en el negro pero bueno esto es un spoiler vale entonces pues eso lo voy a estar usando una vez a la semana así que bueno mascarilla pues pues tengo aparte de la otra que me queda me he comprado un shampoo en seco esta marca no lo había probado me parece atractiva no sé dice que huele a frutado y que tiene extracto de moringa no sé lo que es la moringa pero bueno espero que sea guay me he comprado también un protector térmico que me hace falta y me lo he comprado de 3M que es la marca que alerta red flag porque tiene químicos que son dañidos para el cabello pero he leído las cosas y en teoría va bien no lo sé lo voy a probar y espero que no me pase nada sinceramente pero no probéis ni los champúes ni acondicionados ni mascarillas a ver si esto no me jode dice que protege hasta 230 grados fortalece y repara pero un cabello suave y brillante protector de calor con filtro UV y lo que me llama la atención también es que lleva biotina y probón complex y yo necesito biotina para mi cabello entonces por eso me la he comprado porque dice que tiene biotina así que pues voy a probarlo y a ver que sucede y ya está que nada han sido productos para el cabello ya la siguiente compra que haga en Primord pues será para la skin care porque se me habrá gastado algo de la skin care pero bueno de momento voy así y voy bien así que continuamos hola que tal soy la Sandra del futuro espero que hayáis visto los vídeos del cambio de look que están por aquí y nada estamos a septiembre a noviembre de septiembre y había pedido otro paquete en Shin pues algunas cositas que me faltaban y que son necesarias entonces he pensado pues lo meto por aquí como va a ser rápido y es muy poco pues por qué no enseñar lo que me he comprado así que vamos allá espero que me venga porque me he comprado ropa y siempre tengo el mismo problema ya lo sabéis vamos poquito a poco lo primero que veo creo que es el pantalón que es lo que me da miedo que no me venga lo veremos la textura no es de vaquero es como uy esto vaquero no es y la talla L tampoco lo parece como siempre es la talla L pero de China no sé si me va a venir la verdad porque lo veo ya pequeño pero estira bastante y no es no sé cómo decirlo pero no es la textura de un pantalón vaquero sino como si fuera un legging es súper extraño en la imagen parecía un vaquero de tiro alto pero bueno vamos a darle una oportunidad probándolo pero ya digo que yo creo que tengo un culo más grande que este a ver si con suerte como estira me viene que no pues hay otra talla creo que hay creo que hay más tallas así que si no me tocará otra vez devolver y todo el rato o sea es un coñazo comprar por internet así con el cambio físico que todo el rato estoy engordando adelgazando engordando adelgazando así que no sé la talla que tengo a veces me viene a veces no pero bueno vamos a seguir esto es una falda creo no no esto ya es lo que es de Ronwee esto me ha costado carillo esto es para el top que me compré que también me lo quería comprar el mes pasado pero se me iba de presupuesto o que está muy bonito esto es pues para ponérmelo encima del top ese que me compré tan ligero espero que me venga porque está súper bonito la parte de aquí es todo pues la manga está así como acampanada nunca he usado algo así y todo este encaje está muy chulo obviamente esto no abriga pero es de decoración y me encanta todo lo que tenga que ver con el encaje me encanta a ver la talla es que solamente hay una talla no lo sé porque no me sale por aquí en ningún lado no me acuerdo sé que es de Ronwee a la talla L de Ronwee vamos a ver si esta es la más grande que había seguro estoy segurísima vamos a ver los brazos porque el problema que tengo siempre es lo de los brazos pero bueno esto me lo voy a devolver esto me lo quedo aunque no me venga ya os lo digo porque vamos ya con por mucho que adelgace mi espalda es muy ancha así que si o si necesitaría una talla muy grande así que aquí está lo de la estantería que ya lo he enseñado en otro clip para que veáis que me lo he vuelto a pedir porque me ha gustado bastante como ha quedado y aquí está que hay que quitarle las piezas y lo demás así que de verdad que esa compra la recomiendo si tenéis figuras súper súper recomendada vale por aquí que tenemos no me acuerdo ni lo que he comprado esto es de Ronwee también vale esto es un top que el conjunto era como de Fairey de Ada la cosa es que es súper transparente o sea la chica en la imagen tenía algo debajo porque se ve todo otra vez acampanado todo de encaje súper parecido al otro este sí que me va a venir se ve más grande que el otro pero vamos esto es porque quiero hacerme un look con la falda que no me la he comprado y no sé si cómpramela el mes que viene si tengo que devolver algo pues seguramente sí hago otra mini compra en la talla L y es para hacer un look de Fairey básicamente os pondré la chica por ahí la estaréis viendo y ha sido por eso este sí creo que me va a venir al 100% pero el otro no lo sé que es la falda que esta falda me la he comprado tanto el pantalón para hacer cosplay y es una falda que la verdad que el tejido es como de deporte no se ve una falda muy bueno donde coño está la etiqueta no se ve la etiqueta estupendo no me da un producto aquí es la talla L para estar cómoda como ya no sé qué talla tengo pues me puse yo la grande y ya está es una falda creo que es pantalón también sí bueno tiene aquí no es muy grande el pantalón pero tiene aquí algo para proteger y eso es para para el cosplay básicamente una falda normal que la otra que me compré tiene la pata abierta entonces pues la otra no queda bien para los cosplay pero esta sí así que esta sí creo que me va a venir porque estira bastante pues ya estaría todo así que nada muchísimas gracias por ver este vídeo tan largo del haul y eso decidme en los comentarios que opinéis sobre las compras que he hecho y cómo me queda la ropa y si os ha pasado algo parecido y ya nos vemos en el siguiente vídeo muchísimas gracias adiós chau chau